Y bueno, hoy estamos en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad de gran información la que te vas a llevar compañero que acaba de llegar en la región de Sudamérica, vamos a ver Ok, tenemos el Pass Elite de Agosto con descuento, como ya te había indicado yo el primer día del Pass Elite de Agosto te dije bien claro, el Pass Elite tiene descuento y algunos jugadores pues me decían, no mister que eres fake, que hablas cualquier cosa y ahora ya tienes tu pase con descuento en la ruleta de la suerte, así que atento, es más, te invito a buscar pues en mis videos anteriores el pase con descuento de Agosto y pues ahí está, cuando salió el pase recién te dije bien claro esto, pero bueno, lo más importante es que tenemos el regreso del traje del patito, si te perdiste la oportunidad, pues anteriormente estaba más caro, ahora es más económico entre los trajes de la casa de papel, pues la preventa no pasa nada, los trajes no se pueden visualizar en este momento, pero de alguna forma pues viendo la imagen están diferentes y de alguna forma pues no pienso comprar la preventa, así que dejémoslo ahí, vamos a ver lo más importante que sería pues esta cosa, no, venga, perfecto, recuerda que esto finaliza el día 31 de Agosto, nada más, después desaparece, tenemos el Pass Elite de Agosto con descuento épico, tenemos también el traje de la casa de papel, que salió anteriormente pues fue complicado en la ruleta mágica, fue complicado también cuando regresó y ahora es tu momento, bastante falla el traje, pues me va a servir el traje que faltaba, que algunos jugadores pues estaban solicitando, después tenemos la mochila que pues ok, no es que me llame la atención, pero bueno ya salió esto, relleno por aquí, ticket, medallas también y tenemos este traje de diablita que dejémoslo ahí, ahora también pues que más tenemos por aquí, ok, pues ese traje que también salió en ruleta mágica que está bastante interesante en su momento, en mi caso lo tengo pero realmente no lo utilizo, ahí está pues para diversas combinaciones, después tenemos el carrito por aquí, dejémoslo, ok, regresó este mote también de la sartén, que más tenemos pues token de qué, pues sirve los token, cajitas también para la mp40, regresa también el complemento de este traje que está bastante bueno realmente, ahí está para las señoritas, para los jugadores, este traje pues queda bastante con las pantuflas, así que tienes aquí una opción, ya sabes, también regresó este traje la sombra ártica, un traje bastante épico que en su momento pues una locura en diamantes pero ahora pues regresó como cualquier cosa, algo muy fácil y esta promoción pues es recomendable después tenemos estas cositas que son relleno ok, eso también, y esto también pues interesante ese traje, ok perfecto, maquillaje, a ver, perfecto, ahora también pues tenemos pareglue, tenemos esto que ya te he mostrado relleno, relleno, pues ticket, medalla, ok, más medallitas por aquí, más cositas por acá esto que también regresó, y ahora también pues tienes otra oportunidad pues zapatitos y lo más importante esto, ¿no? para los jugadores que estaban solicitando el regreso el patito lluvia, recuerda que eso aplica para hombre y mujer, ahí está, bastante interesante es tu oportunidad si la perdiste, ¿no? después que tenemos por aquí, a ver ok, pues relleno, ok, si en todo caso te faltó esto, tienes aquí unas cajitas adicionales después que más, nada, ahora, la pregunta es la siguiente, me va a salir pues con descuento o no, a ver, será, ok, pues 60 diamantes, el pastel de agosto es una ganga, pero en esta cuentita estoy verificando que no tengo diamantitos, así que esto se cancela todo familia vamos a ingresar a otra cuenta y regresamos, ok, vamos a cerrar todo esto e ingresar nuevamente al pastel, vamos a abrir esto, perfecto, pues no tenía ese traje en esta cuentita y ahora pues ingresando al evento, a ver, vamos a ver qué porcentaje me da en esta cuenta porque acabo de realizar una recarga, bueno, el día de ayer, bueno, yo dije un 60, pues ¿qué te digo, no? en esta cuenta tengo 180 tokens, bueno, medallas, vamos a comprar el pase, familia, aquí está para la primera cuenta que tengo, una cuenta boxito, pero no se le el pase con un gran descuento, no fue el 9, no fue el 90, pero un 80% pues también está dentro del rango bueno, hasta un 85, ¿no? pero lo demás dejémoslo ahí, vamos a ver qué puedo reclamar, ah, verdad, me faltaba pues darle otro giro, supongamos que salgo un 85, me compro el patito o un 90, ok, me agrada, puedo comprar el traje del patito también, me va a servir para esta cuentita, venga, aprovechamos esto que obviamente en esta cuenta no lo tengo porque pues salió después y ahora es una ganga, ¿no? ¿será que sale algo diferente y mejor? no, bueno, aquí ya, pues ya no es necesario, vamos a actualizar eso, ok, pues tienes cositos por aquí, pero eso dejémoslo ahí, vamos a reclamar las medallas, pero, ¿qué tengo por aquí para reclamar? ¿será que puedo reclamar un poquito más de medallas? a ver si se completan, al menos para, obviamente para tener esto en el video, y también me imagino que tú puedes conseguir todo esto, así que ya sabes, vamos a ver, ok, hasta, he completado hasta el emote nada más, sería bueno realmente, pero creo que en la tienda también hay medallas, y me salió un 83, pues será que compramos unas cuantas medallas familia, aquí están, ¿no? por 10, a ver, ya tengo un paquete, vamos a abrir eso en breve, vamos a ver también pues otras medallas por aquí, ya no hay, a ver, a ver, que estamos haciendo aquí, la locura de comprar medallitas, en esa cuantita, claro, ¿no? porque en mi cuenta ya tengo todo esto al 100, vamos a ver, pues reclamando las medallas, el paquete, a ver, para tener en cuenta, perfecto, ¿cuánto tengo? 219, falta poco familia, solamente pues unas cuantas medallas, y listo, ya está, a ver, ¿qué me falta reclamar por aquí? pero pues hasta el momento todo está correcto, algo más que tenga que reclamar, claro que tengo que completar las misiones, pero para el video, pues esto tiene que ser rápido, ¿no? me falta, a ver, tenemos esto y completamos, 180 diamantes, tengo eso y completo el paquete familia en esta cuenta, y vamos a reclamar absolutamente todo para esta cuentita con el paserit, con descuento, y espero que tú también lo aproveches, ahí está, reclamando todo, abriendo todo esto, perfecto, deja tu like por esta gran información, y recuerda también compartir el video con tus amigos, muy importante, activando las notificaciones, vamos a reclamar todo, perfecto, nos va a servir para diversas combinaciones también, este pase, ok, el emote vamos a equiparlo, perfecto, después que nos entregan el trajecito por aquí, también está bastante facha esto, relleno, el traje pues vamos a equiparlo de una, claro que sí, así que pues me salió con descuento, está bastante bueno, vamos a ver el emote, ok, así que ya sabes, y también recalcar pues obviamente el trajecito del patito en donde está, aquí está familia, así que de este modo sería para los jugadores que recién lo conocen, tienes aquí la información por parte del mister, ahí está, pero en esta ocasión por ser obviamente el pase lead, me voy a equipar obviamente esto, para tener en cuenta más detalles que está bastante facha, lamentablemente en esta cuentita no tengo pues la gorrita roja que está súper épico, ahora déjame saber en la caja de comentarios qué piensas al respecto, y nos estaremos viendo en un próximo video, chao, chao.